Antes de volvernos definitivamente estuvimos por ahí dando vueltas, en plan más de nómada. ¿Allí no llegasteis a trabajar para ninguna empresa ni nada por el sillón? No, nos pusimos de freela, nos hicimos autónomos allí en Irlanda, que no tiene nada que ver con lo que es aquí, pero eso da para un podcast mucho más largo. Pero para que sepas, no hay cuota de autónomos como hay aquí. Y ahí estás exento de IVA hasta, no sé, porque había dos modalidades. Si vendías servicios creo que era menos que si vendías bienes, materiales. Y bueno, luego condiciones de jubilación y eso, ya ni te cuento porque te deprimes o coges y te vas corriendo para allá. Y esto estaba guay, aprendimos ahí cosas. Y luego el nivel de vida en aquel momento, allí Irlanda también era un país que estaba en crisis, que él había rescatado la banca y todo, pero los alquileres y todo estaba bastante asequible. Y el salario medio allí creo que estaba en mil y pico, mil cuatrocientos. Digo, te pones aquí a trabajar en el McDonald's y ganas más que en España de consultor. Si a alguien se lo plantea que lo mire, que no sabemos si han cambiado las caras, ¿no? Ya a veces he mirado, sí, porque me apetece volver alguna vez a la casa en la que estuvimos, pues ya no está en alquiler, ¿no? Ya la compraron y tal. Pero sí que me apetece volver y pasear por allí y vivir un poco aquello, ¿no? Y sí que he mirado los alquileres y ya no son de guantes, ya ha cambiado la cosa. Muy bien, pues entonces vuestra vuelta supongo que también implicó, ¿no? ¿Alguna nueva oportunidad laboral? Sí, allí cuando estábamos en Irlanda nos surgió la idea de lo que luego fue una startup que montamos aquí en España, que se llamaba Chefly, que queríamos ser el Airbnb de la comida casera, que todo el mundo pudiera cocinar para todo el mundo, ¿no? Entonces allí surgió un poco la idea y al venir aquí nos apuntamos a una preaceleradora que se llamaba Tetuan Valley, que ahora mismo está en el campus de Google en Madrid, pero en aquel entonces pues estaba, era independiente, ¿no? Ahora forma un poco parte de ese ecosistema y estaba guay, o sea, no te, nunca hemos buscado financiación, siempre hemos tirado de lo que teníamos, porque todo el mundo ese de financiación es un poco, es un poco turbio, depende de cómo te lo plantees, ¿no? Pero no nos gustaba mucho y esta aceleradora pues no te daba inversión, ni se quedaba equity ni nada de esto. Pero te obligaba un poco a pensar si lo que estabas haciendo tenía sentido y si tú te veías con fuerza para abrir, ¿no? Y también tenía la parte de que todas las presentaciones que hacíamos eran en inglés. Aunque estaba aquí en Madrid, eran en inglés, entonces ya te forzabas un poco a salir ya de tu zona de confort, ¿no? Y fíjate, empiezan 12 el programa, 12 startups, 12 proyectos, y son, creo que eran ocho semanas o así, dos meses. Pues al final quedábamos tres, o sea, la gente se va cayendo, se va cayendo pues porque se dedican a otra cosa, porque ven que no, lo que sea, ¿no? Y ahí Pablo y yo estábamos, hay que seguir, hay que seguir, para el final. Y, o sea, luego no te dan nada, pero bueno, es un, conoces gente, de hecho muchos amigos de, que todavía tengo, pues son de aquella época, y siempre surgen cosillas, ¿no? Es un networking que merece la pena, porque al final se te como tú, ¿no? Que es inquieta por naturaleza y que quiere hacer cosas. Sí, que además que es lo que siempre hay que recordar, ¿no? Que esto de emprender no es nada fácil. Es realmente cuando estás creando un producto de la nada, que no sabes muy bien cómo va a funcionar, y mucho, la mayoría de los proyectos caen por el camino. Bueno, esto al final cayó después de mucho tiempo, pero estoy bastantes años, ¿no? Porque sí, fuimos moviendo un poco el modelo, porque, bueno, pues lo de la comida casera, así que todo el mundo pudiera cocinar, pues tenía problemas, ya no por manipulación de alimentos y demás, que eso era sencillo, sino por el uso del suelo, bueno, un montón de leyes. Ahí Paola se hizo un máster en leyes. Ahora creo que ya se podría hacer lo que nosotros teníamos idea, pero, bueno, ya al final te acabas desgastando. Y al final pivotamos como un intermediario de caterings para eventos, porque todos los eventos tecnológicos, tú los hablas bien, acabas siempre en pizza y cerveza, ¿no? Y decíamos, jo, que hay más variedad, ¿no? Y sobre todo a los gente que tenga, pues otros, que no tenga por qué comer siempre lo mismo, ¿no? Y entonces con obradores, que al final son pequeñas empresas que tienen una cocina independiente y tal, pues hicimos un poco eso, como si fuera un jazz seat, pero de comida casera, bien preparada y tal, para eventos. Y ahí tiramos por un par de años o así. Y luego ya, bueno, vino COVID y estas cosas, y ya se fue cambiando la cosa. Muchas cayeron por ahí, pero se me veían todos y todo, eso fue complicado aguantar ese... Sí, fue duro, fue duro. Paralelamente a eso, ¿seguiste haciendo cosas? Entiendo que tema de divulgación, sí. Sí, claro, yo con la startup cometimos el error de hacer la mega plataforma antes de probar si eso tiraba, pero por otra parte, pues todo lo que aprendí, porque, claro, desarrollamos toda la plataforma desde CEO, desplegarla y todo eso, ahora sería mucho más fácil con todas las herramientas que hay, pero, claro, todos esos líos que tuvimos, pues no, a mí me ayudó mucho a aprender pues a lo mejor lo que no hubiera aprendido en otro sitio, ¿no? y poco a poco pues iba compartiendo lo que iba aprendiendo de tecnología, porque de negocio pues no tengo ni idea. Eso ya se dedicaba más Paola a esa parte, aunque ella también hizo la parte, hizo parte técnica también, porque al final los dos, que no lo he dicho, estudiamos lo mismo. Entonces, conocisteis allí en la... Sí. Entonces, pues los dos somos técnicos, entonces los dos pensamos igual de, no, hay que hacerlo súper bien, hay que hacerlo súper tal, pero bueno, yo me quedo con la parte de que aprendí mucho y todo lo que es Node.JS, JavaScript, moderno, pues me vino de ahí. Así que sí, seguí paralelamente con ese término. Imagino que en ese momento todavía más contenido escrito, ¿no? Y sí, a lo mejor ya charlas en eventos llegaron en ese momento, todavía. Sí, era sobre todo blog, YouTube no empecé hasta más tarde y sí que a partir del blog pues surgieron oportunidades en plan de dar formas de información a empresas, también me llamaban pues para algún evento sobre todo de los GDG, ¿no? Tipos de FES y eso. Y ya no sé en qué momento fue, pues creo que vi algún vídeo por YouTube de alguien en inglés, seguramente, que estaba, por eso, haciendo un tutorial en YouTube. Y dije, leche, ¿por qué no lo hago yo, no? Había algunos vídeos en español, pero no era lo más normal, ¿no? Y entonces me agarré un tutorial que ya tenía ahí en el blog que dije, pues me grabo aquí de sus vidas a ver qué tal, ¿no? Y eso pues hace ya nueve años está el vídeo que está subido. Creo que ha sido de los que han abierto el camino, ¿no? Bueno, claro, yo es que YouTube lo veía y no lo asociaba a que se pudiera usar de esta manera, ¿no? que, pues yo qué sé, en esa época pues veía al Rubius o cosas así, ¿no? En plan de entretenimiento, pero pues me apareció por ahí, también estaban los chicos de lo que es ahora Plaxy, que se llamaba Mejorándola, pero creo que no tenían tutoriales como tal, lo que hacían era como un directo y luego lo subían a YouTube y hablaban de noticias y tal, pero no había así en plan, quiero aprender tal tecnología o hacer un tutorial desde cero y no pensabas en YouTube como un sitio donde encontrarlo, pero en inglés, claro, siempre van un poco por delante, sí que había cosillas y dije, leche, ¿por qué no lo...? También recuerdo que mi primer vídeo fue leer un artículo mientras miraba la cámara. Bueno, hay que empezar aquí por algo, por eso, para que la gente no se piense que lo hemos hecho... Claro, yo es lo que digo siempre, que no te fiches en el último vídeo que he subido, fíjate en el primero y mira qué vergüenza ajena porque ahí lo grabé pues con el portátil, con el micro del portátil y todo y sin cortar ni nada y, bueno, pues hablando muy lento, hablando muy mal y tal, pero bueno, así es como hay que empezar. Hay que empezar, claro, por eso hay que salir. Si quieres hacerlo, hay que... Lo difícil es empezar, luego ya vas rolando. Entonces, tienes esta... este emprendimiento, el de Chevly, junto con Paola, está, bueno, la pandemia más o menos y... y luego... No, antes de la pandemia, o sea, entre Chevly y la pandemia hubo más cosas. Sí. Ah, bueno, cuenta, cuenta. Sí, o sea, yo estaba como co-founder aunque ya, pues ya no estaba tan encima de la... de lo que es el proyecto, ¿no? Y gracias a, pues todo esto que iba así divulgando, pues ya sea en charlas, en YouTube ya había empezado a hacer cositas y el blog, pues lo que digo también, muchas veces no sabes quién te está... quién está viendo lo que estás haciendo, y pues resulta que Google estaba mirando lo que estaba haciendo o alguien de Google lo estaba mirando, ¿no? Y entonces surgió la oportunidad de estar en el equipo de Developer Relations en España, que es la parte que lleva las comunidades, ¿no? Los GDGs, los experts y todos estos programas de comunidad que tiene Google y, bueno, pues la persona que lo llevaba aquí en España y en otros países de Europa, pues necesitaba un poco de apoyo, ¿no? y pues son cosas que pasan y que no buscas y dices, pues oye, este tren no va a pasar muchas veces, entonces me metí ahí, no era tanto de desarrollo porque no era más... ¿Qué se hacía ahí? Porque yo tampoco lo tengo. Yo tampoco lo tengo tampoco. Y eso que ha estado ahí, ¿no? No, es un puesto como de project manager, no, pero, o sea, es algo raro porque al final no eres community manager porque no llevas las redes ni llevas nada y tampoco eres project manager porque la gente que llevas no son empleados tuyos, es gente de la comunidad, ¿no? Entonces es, bueno, yo lo llamo en relaciones públicas de la discoteca pero en versión tecnológica, ¿no? Entonces está Google como empresa que tiene esos programas y tiene presupuesto y material que poder dar y luego están los desarrolladores que utilizan eso y que dan charlas y tal. Entonces eres el punto de encuentro entre ambos mundos y dices, oye, mira, pues ha surgido esta oportunidad que os apetece dar una charla de esto, tal, si necesitas apoyo para montar el evento, traer a alguien de speaker y se le paga el viaje y el hotel y cosas así, ¿no? Entonces era mucho excel al final es lo que hacen todos los managers, ¿no? Pero bueno, estuvo guay, estuvo guay porque conocí mucha gente, conocí otra forma de hacer las cosas y es algo que a lo mejor si yo lo hubiera buscado pues no me hubiera metido, ¿no? Entonces, bueno, estuvo guay. Gracias por ver el video, Gracias.